Tremenda hostia. Ya, loco, pero la vida es así a veces, ¿sabes? La vida a veces… La vida tiene bugs, Davis. Entonces, sí, la vida tiene bugs, tío. No hay excusas. No more excuses. Sí, sí, sí. No more excuses. Quedan cuatro muertes, ¿eh? No, no está en cuenta. Se me ve mal. Se corta. Se corta. Se corta. Se corta. No, va bien. No, ha vuelto bien. Se corta un poquito, ¿eh? O sea, por bugs también cuenta como muerte. Vale, una, dos y tres. Que loco, es que la vida es así, macho. Vale, tío. Yo cuento, dice Bautista. Perfecto. Uy, Dios. El Dani, loco. Va loco. Va loco, ¿eh? No, yo te estoy esperando. A jugar al Animal Crossing. Ojo, ¿eh? El animal. No he jugado nunca. Pues… ¿De qué va? Va muy rara la cámara, ¿eh? Me va muy rara la cámara hoy, ¿eh? Espérate, para. A ver, muévete. Pero bueno, si no te mueves… No, digo la cámara del juego. No, ahora va bien. Yo controlo, tú tranquilo. Si yo miro de ese. A mí me va bien, tío. Mira el esqueleto ese de allí. El esqueleto de miedoso. Hola, gente. La tita Valentine. Valentine. Muy buenas. Ahora te doy un gran de mami, como Dios manda. Esa tita, esa tita. Granja de locazos en Stardew Valley. Ojo, ¿eh? Ojo, la granjita de locazos. Exceso. ¿Qué tal estás, tita? O sea, es que el Stardew Valley lo barajamos de jugar, pero hay que estar muy loco para estar muchas horas ahí. Una, dos y tres. O sea, requieren muchas horas. Venga, va. 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 Vale, al siguiente de aquí. Va. Vale. Vamos, ¿eh? A volar. ¡Eh! Dios, tío. Qué bujazo, tú. ¿Cómo va el speedrun? Pues, de locos. Acabamos de empezar, tita. Vamos, ¿eh? Vamos a empezar. Una. El truco está ahí, macho. Aparte. El truco está ahí, macho. ¿Qué ha pasado? Vamos. Encima. Vale. Arriba, arriba. Sí, súbete, súbete. Subes, ¿no? De una. Grande, papi. Primera muerte, dice. Ay, para correr. No he corrido en ningún momento. Se me olvidó que se podía correr, tío. Sí, hombre. Sí, sí, se me olvidó. Vale, loco. Vale, ten cuidado. Ten cuidado. No hagas locuras. Hola, soy un nuevo sub. Grande, gran place, Tiago, bro. Vale, cuando digas. Vale, a la de tres, pero a ver si se me engancha esta vez. Una, dos, tres. Mira, ¿ves cómo se queda pilla la cámara? Se queda pilla la cámara, loco. Vale, ahora subimos por aquí. Ah, se te queda muy pillado. Ahora, aquí de frente. Estoy mirando, sí. Loco, vas a tener que bajarle o algo la calidad o alguna mierda, eh. Vale. Ponlo más bajo porque se pilla muchísimo. Es que no sé si cerrar algo, ¿no? No puedo cerrar nada, ¿no? No, no es cerrar. Es mierda del juego. Es calidad del juego, tío. Yo creo. Nos hemos quedado en un sitio... Bastante candente, eh. Calidad de la sombra, lo bajo. Uf, es que cambia el juego por completo, tío. Pero bueno. Escucha, yo le veo súper normalito el juego, eh. O sea, quiere decir que le veo muy... Vale, ha cambiado, mira. Básicote. Ha cambiado total. Ahora sí se tiene que ir. Vale. Vale, saltamos a lo de allí. Yo hubiera... ¿A dónde? Pero bueno, ya vamos pa' allá. Ahí. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Venga, va. Seguimos. Si quieres podemos saltar allí. A esa esquina. Vale, pero ponte aquí a esta esquina. Ah. Y saltamos a esa. ¿Vale? Una. Ahí, esa calavera, cuando digas. ¿Sí? Una, dos y tres. Tío, tío, cuidado. He saltado... ¿Estás? Te espero aquí, eh. He saltado demasiado... Tiene un máximo... Saludos desde México. Saludos a todo el mundo. Saltamos. Vale, aquí de frente, con cuidado, eh. Despacito y buena. Sí, 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 sí. Be careful, be careful. Vale. Aquí va, despacito. Despacito. Hasta la parte más... Toca pelotas. Si nos pasamos esto, yo creo que nos pasamos el juego. Mira, el tembleque. Uy. Despacito y de una. ¿Y el temblequeo? Temblequeo, venga. De una, de una. De una. Speedrun. De una a la siguiente que venga. Esta que viene. Vale. Sí, sí, sí. De una. Voy contigo, papi. Vamos. Estoy carbeando. Vamos. Vamos, papá. Quedan cuatro caídas, gente. Cuatro caídas. Estoy mirando el chat. ¿Cuándo fue el...? No pasa nada. ¿Cuánto récord hicimos la última vez? Al final estuvimos más de una hora porque no sé dónde llegamos que nos caímos, tío. Es más un slow walk. Vale, yo aquí tengo tumbitos, ¿eh? ¿Sabes dónde tenemos que llegar que no nos podemos caer? Cuidado. Aquí hay pinchos, ¿eh? Sí. ¿Era? A la próxima, loco. Vale. Baja, baja un poquito. ¿Sabes dónde tenemos que llegar que no nos podemos caer? Más abajo. ¿Dónde? Donde los edificios, tío. A la siguiente. Donde después de... ¿Qué edificios? No me acuerdo. Después del tren. De los trenes locos. Ah, sí. Que subes ahí al mundo de los edificios. Ahí no te puedes caer aquí. Es verdad. Espérate, aquí. Aquí yo encuentro una cosa. Sí, sí. Aquí arriba. Hazme caso, hazme caso. ¿Dónde? Que ahí... Ahí te puedes subir, ¿eh? En serio. Aquí, mira, mira. Estoy. Ahí, ahí, ahí. Justo, justo. Pulea, pulea. No me deja. Deja pulear. No, a ver si... No te puedes dejar nada, ¿no? Ahí, ahí, ahí. No, sí, no. A ver. No. ¿Te me niego? Ahora, ahora. Puleo, puleo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estoy puleando, ¿eh? Sí, pero... Pero me tengo que girar, yo creo, para pulear. Salta un poquito al borde. Nada, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Buena, buena. Ya llegué, ya llegué. Y es por aquí, ¿no? Pues es por aquí. Subes. Sí. Y luego subes la rampita. Lo he visto yo. Y luego se suben aquí. ¿Y aquí? ¿O dónde es? Aquí. ¿Devis, estoy aquí? Sí, 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 sí. ¿Puedes subir? Sí, sí. Espera. Sí, sí, sí. Quédate, quédate. Ya estoy. ¿Y de aquí? Y ahora, sube para arriba. Yo esto lo vi. Desde allí, desde allí, ven. No, cuidado. Sí, sí, te tengo, te tengo. Puleo, puleo. Ven, salta o algo. Espera, a ver si subo. Ahora. ¿Has dónde era, tío? Ah, por la rampita. Sí, sí, por aquí. Yo creo que era aquí, mira. Vale, ¿y luego? Pero ¿cómo subimos de ahí a ahí? Es que se te ha ido la olla. No, que no. Que yo he visto que se sube arriba, tío. Sí, sí, sí. Ahí se sube, macho. Pero no sé. A ver, si quieres, haz un salto tú para allá y yo me quedo aquí para pulearte o lo que sea. Tú dices desde ahí, ¿no? Vale, sí. Voy. Nada, ¿no? No. No estoy. No. Seguimos en el normal. No, ya que estamos aquí tenemos que intentar algo, boludo. Se cuenta... ¿Cuánta caída ha de haber para que cuente como muerte? Cualquier caída... Tochita. Tocha. Claro. Vale, te tengo. No subo, eh. No sube, no sube. Te tengo. No pulea. Es que está como bugueado, tío. No, no. No me deja. No me deja. Vale. A ver ahí. A ver ahí. Ahora. A ver, pulea. Pulea arriba. A ver si subiendo. Joder, macho. El mierda este. No te deja. ¿Qué va, tío? Mira. Ahora. No te engancha en ningún lado. Es que no me engancha, tío. Está atontado. Ahora, a ver. Yo estoy intentando subir a sitios altos. No me deja. No me deja, no me deja. Ahora, ahora. A ver. Es que está como bugueado, tío. Ahora, 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 ahora. Vale, espera que voy. Vale, ya estoy, estoy. Uf. Vale. Yo creo que ahí... Espera, me ha tirado ahí. Yo creo que en el frente sí va. Espera. Buena, buena. Esa era. Voy yo. Vente, vente aquí. Uy, estoy aquí. Sí, sí. Y ahora arriba. Vale, vale, vale. Uy, me he caído. Cuidado, me he caído. ¿Puedes tú su culear? ¿Puleas? Espera, te culeo, te culeo. Mierda. Es que quédate quieto. Estoy. ¿Estás? Sí. Vale, papi. Aquí arriba. Grande. Vale, vale, estamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ah, eso, eso es. Y ya está. Este es el Grand Prix. Y ya está. La escalera, la escalera. Vamos, papi. Uy, chaval. Y ahora esto. Vale. Vale. Mejor recordamos. Mejor quedarse corto, eh. Eso es. Eso es. Mejor quedarse corto que largo. Va. Esperate. Estoy... Vale, tres, eh. Una, dos y tres. Vale. Por aquí. Una, dos y tres. Vale. Y ahora para allá. Una, dos y tres. Vale, escalera aquí. Y por aquí. Ah, vale. Sí, sí. Vale, vale. No, no. Aquí ya para arriba. ¿Qué has hecho? Pues que tú me has tirado. Espérate. Ya está. Vale. Vale. Vamos. Speed 1. Cuidado. Vale, el láser como eran. Era... No se separan. Cuando se junten. Cuando se junten, vamos. Venga, vale. A la siguiente. Vale. Tranquilo, tranquilito. Estamos y estamos. Está, está. Vale. Y aquí fácil. Vale, tres. Una, dos y tres. Vale. Colchoneta, colchoneta, caja. Colchoneta y caja. Vale. Y... Ganchito. Vale, estoy. Vale. Vamos, chicos. Dale, papá. ¿Hasta dónde llegamos el otro día, Dani? No sé, tío. Caímos desde algún sitio. Subimos a la chorra. ¿Se te ve bien ahora? Sí, sí, sí. Estoy viendo y creo que sí. Esto era lo fácil, dice Albert. Sí, sí. Subimos a la chorra grande y luego... Por ahí nos quedamos, tío. Que me habíamos todo el rato. ¿Subisteis a qué? ¿Subiste a la qué? Ojo, ojito, oje. Vale, ya estamos. Qué verdad que hay una chorra arriba. ¿Quién conduce? ¿Me dejas a mí? Eh, eh. Sí, claro. Mira cómo conduce el Dani. Estoy seguro con el Dani. Mira, incluso miro para atrás porque me siento seguro. Ten cuidado, loco, eh. Hostios. Bien, 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 papi. Bien. Eso es, eso es. Eso es. Grande slalom. Dale, el zapín. Fuente. Bien. Madre mía. ¡Hasta la mierda! Ahí tiene que haber un truco, macho. No, no hay. Ya lo he mirado. ¿No hay más trucos ya aquí, loco? Aquí no. Si el coche explota, ¿os cuenta como muerte por dos? Podría ser. Podría ser. Ya está. Macho, no te has librado de ninguna, eh. ¿De qué? Vale. Lo he ido perfecto. Vale, la que viene, espérate. A la siguiente. Vamos. Va. Vale, y está fácil. Y aquí caíamos una y otra. Donde nos caíamos una y otra, es que era en el mar. No, era más para adelante. Luego la parte del mar, que llega ahora. Sí, el lobo. ¡Palante! ¡Vamos! Fuigo. Vale, está cuidado esta mierda, eh. Ya la sabemos. Ahora, en esta. ¿De una? Aquí sí. Aquí un truco. Vale, espérate. No, no, no. Yo me esperaría. Loco, no. No, estás loco. Eres un puto loco de mierda. Ese es el truco, dice. Joder, macho. ¿Dónde es? ¿Otra vez aquí? Tres muertes. No, perdona. Dani, sé que hay un truco ahí, eh. Hazme caso. Hay un truco ahí. Ese es el truco maravilloso. No, no, no. En serio, loco. Eso es fácil de subir. Pero si no sabes el truco, no hagas el cantiflas. Ya, es que me pensaba que era ahí, macho. Perdona, tío. No, tío. Pero bueno, no hemos caído mucho, ¿no? Y se pone a subir ahí por el láser, macho. Es que el truco está en el láser. Lo que no sé es el láser de arriba. Esta no cuenta, Albert. No lo hacemos, ¿no? Como caída porque estábamos al lado. Pero espérate que no se caiga con él. Sí, esta no cuenta. Tres muertes, dice Bauti, ¿eh? 80, Bauti. ¿Quién? No, Bauti. ¿Cómo es Bauti? Ah, Bautista de YouTube. Vale. Bauti, Bauti. Es que es otro Bauti. Es que tenemos a otro Bautista en Twitch, eh. Uy. Esto es una mierda, macho. Me he caído ahí. Para recibir la gracia de... ¿Nos da energía o qué? Sí, sí, Fritz. Ya comenzamos con los chanchos. Mira, mira. Qué calentito, macho. Se está aquí. Mira, que viene, que viene. Que viene el bloque, tú. Espérate. Todavía no. A la siguiente. Todavía no. No te fíes. Va. Vale. ¿Vas? Esto es fácil de actuar, ¿no? Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Vamos. Vamos. Saltamos. Eso pasa igual. Vamos. Eso ha sido muy raro. No se ha pasado lo mismo. No se ha pasado lo mismo. Vale. Espérate. Aquí, déjate de truco. Espérate a que venga esta. Te enganchas. Vale, vale, vale. Y aquí... Eh... Se enganchamos aquí. Aquí, aquí arriba. Y aquí, vamos para acá. Ya empieza la función. Te upo, te upo. Te upo. Joder, macho. Es que esto se me da como el culazo. Bien. Aquí, aquí, vente. Vale. Y... Vamos, para allá. Vale. He saltado al loco, pero... Porque me he visto lo que... No, no, no. Vale, aquí, de una en una. Venga, sí. Una. Venga, vale. Venga, para atrás. No pasa nada. Una, dos y tres. Vale, tú. Cuidado, mejor quedarse corto. Una, dos y tres. Vale. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y de una. Y de una. Speedrun. Venga, vamos a hacer... Speedrun. 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 Corre, amigo, corre. Juego, cómo has saltado. Sigue speedrun. Sigue speedrun. Vale. Y colchoneto y arriba. Sin miedo al éxito. Y aquí, cuidado, que aquí a veces no pasamos de listos. Espérate. Sí, aquí, efectivamente. Izquierda, izquierda. ¿Cómo era? No. Es de frente. Izquierda, derecha, izquierda. No, no. Empezamos de aquí. Es de frente, de frente. Y a la de la izquierda, ¿no? Esta no. La siguiente. Venga, vale. Venga, la siguiente. ¡Ese lechugón! A esta. A esta. Y a esta. Corre. Estoy, estoy. Tranquilo. No, no, no. Pero aguanta. Ya, ya, es que no sé qué has hecho. Muy buenas, lechugón. Dani, ¿qué tal estás? Vamos, tú. Ese lechugón. Vamos. ¿Cómo estás? De una en una. Sí. Mira, mira qué gemelitos. Mira qué gemelitos. Estamos haciendo un speedrun. Toda la gente que venga nueva, tanto en YouTube como en Twitch. Estamos haciendo speedrun. Ahí está Reku, Albert y el gran lechugón y toda la peñita que esté viéndonos. De una. Speedrun. Speedrun. De una. De una. La palabra clave es speedrun, ¿vale? Mira, Dani, espera, aquí yo he visto un truco. Mira, es. Dale al este. Te sales. Sí, no, no, no. Te subes aquí. Sí, y para atajar, eh, para atajar medio segundo, David. Déjate de tonterías. Bien, mañana cumplo una semana sin responsable. Quiero dejar el curro. ¿Puedes hacer garras de un tonto? Dime. Pero qué tonto, de qué estás hablando ahora. No, me estás ahí colgando, pero bueno, todo lo que tú. A ver cómo subes ahora. ¿Colgando dónde? No, no, en mis cojones. Colgando de mis huevos. Loco, que no estaba colgando, ¿quién está? Tío, no está bien. Que no, que no. Que a mí sí me salía bien en el ascensor. En mi pantalla, loco. Que sí. Bueno, vale. Hola, tengo Twitch. Me lo descargo. Perfecto, vale. Suena saturadísimo tu micro, eh. No sé si te pegas tú, pero te estás saturando. Te lleva todo el stream. No te lo digo, pero no sé por qué, pero te estás saturando todo el stream. ¿Y qué hago? ¿Lo separo más? Sí. Me voy a separar un poco más, ¿vale? Lo he separado como 20 centímetros más. Fíjate, es que tienes ahí lo del volumen, tío. ¿O no lo tienes puesto? No, porque tengo el chat de YouTube. Te estás saturando que flipas todo el rato. ¿Pero ahora también? No, no, ahora bien. Ah, vale, vale. No quiero hacer más revistas de carros y PlayStation. ¿Pero dónde estás currando el lechugol? No sé revistas de carros y PlayStation, pero eso mola mucho, ¿no? Ah, no. Vale, vamos de la más alta. Cuéntanos el lechugol. ¿Cuál vamos? A esta de aquí de frente. ¿Podemos saltar? Izquierda. No, no podemos. Ah, no, vamos a esta, ¿no? A la más bajita. A esta. A la más alta. Y a la derecha. Salta. Pega ahí, soy tonto. Soy imbécil. Bueno, da igual. Su micro está en las últimas, pero si el nuevo. Vamos a este de aquí. Sí, pero no hay... Che, no, Albert, tío. No sé si. ¿Cómo? No es que. Muy tope ese. Me costó carete, ¿eh? Me costó dos mil y pico euros. De una. Aquí el truquito de ir por la izquierda. Fue divertido las primeras horas. Por aquí el truquín. Cámara. Mira la cámara cuando quieras. Vale. A la de tres. Vale, bien. Cuando quieras. Y tres. Vamos. ¿Qué ha pasado? Ulea. Eh, eh. ¿Me ha parado el aire? ¿Puedes poolear? Tío, te puedo poolear, sí. Vale, gracias. Tranquilo. Oye. Aquí somos 51 y solo hay 11 likes. Eso es. Eso es. No puede ser que haya 50 personas y solo hay 11 likes. No puede ser. Soy yo con las cámaras van atrasadas al audio. Puede ser, eh. Yo he trabajado más de 10 años lechugón en una imprenta. De verdad. Haciendo revistas y haciendo cositas. Dani, ¿cuánto tiempo estuviste, Dani? Más de 10 años. Estuve un año con mi padre. Uy, chaval. Y luego 10 años ahí en el lado de casa. ¿Qué hace el loco este? Te espero, loco. Venga, va. Bueno, cuidado con el autobús, eh. Próximo autobús. Próximo autobús. Vale, yo me pondría aquí. Vale, saltito. Cuidado. Saltito y transbordo, transbordo. Vale, aquí saltito y transbordo de seguido, eh. Y transbordo. Y aquí transbordo. Cuidado. Transbordo directamente, si no me equivoco. Sí, transbordo. Sí, aquí. Sí, sí, transbordo. Vale. 49 aquí, ¿vale? Vale, y aquí ya está... Aquí está... Y ya del tirón. Va. La vaguada. Vale, perfecto, papi. Cuidado, despacito. Aquí no nos confiemos, que si no la jodemos, eh. Aquí pasito de frente. Sí, sí, totalmente. Una, dos y tres. Espérate, estoy. Me ha hecho una cosa, me ha hecho un boomerang raro. ¿Ha visto? Mi viejo está loco hoy. Mira, esta semana me cambiaron el turno por la tarde, pero me cambiaron el turno a mañana. Solo dos y cuatro horas. Es que eso te... El Dani igual, ¿no? Dani, tú tenías las horas súper cambiadas, ¿no? Yo tenía... Bueno, depende. Con mi padre, sí. Trabajaba doce horas de tarde y luego doce horas de... Bueno, en fin. Saltito o... Palante. Dani, tú eliges. Yo palante corriendo. A la de tres. Una, dos y tres. Te lo ha jugado, eh. Yo he dado saltito. Dios. Yo he ido palante. ¿Has visto, David? ¿Quién se lo ha jugado? ¿Has saltado? Pero si yo iba perfecto. Es que el salto era fácil, ¿no? Pero yo sin saltar ya he quedado de pie. Y aquí yo haría palante corriendo, sin saltar. Ahora hay tres. ¿Tú crees? Una, dos y tres. Bueno, un saldito también. Dios, chaval. ¿Vale? Vale, vale. Tenemos, David, objetivo subir a los metros, tío. Pasar los metros. Venga, vale. Una, dos y tres. Aquí no la podemos joder, eh. Aquí, cuidado, eh. Vas con delay, pana. Vas con delay, pana. A ver, David. Hostia, sí tiene delay. Al delay se le ve muy atrasado. Sí, sí, gracias por avisar. Vamos a hacer en Discord un corta y pega. O sea, un quita y pon. Aparte de que es la mierda de juego este tío. Cuelga en Discord, loco. Cuelga en Discord. Vale, ahora a ver. ¿Ahora? Perfecto. Ahora perfecto. Oye, gracias por avisar, Peñita. Muchas gracias, gente de YouTube. Y muchas gracias, gente de Twitch, por decírnoslo. Gracias, Ghost, 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 Ghost. Grande, papi. Vale. Dani, ¿speedrun? ¿Speedrun aquí? No, no, no. Aquí no. Aquí jugarlo a la cero. Aquí a la de tres, ¿vale? Vale. Una, dos y tres. Aquí estamos en un sitio muy peligroso. Vale. Una, dos y tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Vale. Una, dos, tres. Aquí, fácil. Sí, pero no lo cuido. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Perfecto. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Vale? ¿Y la espada de Damocles? La espadota. Aquí con mucho cuidado, ¿eh? Aquí esta es una parte... No nos fiemos, ¿eh? Que esto son tonterías, pero... Crucesita de... Crucesita de... De Jacob. De Jacob. Venga, vale. Jacob, Jacob. Una, dos y tres. ¿Vale? Una, dos y tres. Vale. Una, dos y tres. A ver, hacemos speedrun. Una, dos y tres. Pero con cabeza, ¿eh? Speedrun. Claro, claro. En esta parte... Speedrun con cabeza. No queremos caernos. Una chorra despaciosa, ¿eh? Porque como es que llegamos aquí... Esta es una caída de las que no apetece volver a jugar, ¿eh? Puede ser... Dani, ¿le podemos llamar a esto la chorra del destino? ¿Destini-chorra? ¿Destini-chorra? Es que cómo chorrea, macho, esta chorra, tío. Es que es una chorra... Es la chorra traicionera, ¿eh? ¿Cómo chorrea? Tra-i-cio-ne-ra. No, esa era la de... Esa era la de... La de los pingüinos. La chorra traicionera. Es verdad, la chorra. Hay que sacar clip ahí, ¿eh? Sí, sí, de la chorra, hombre. Eso está apuntado. Los minutos están... Chorra traicionera. Es una Claymore. Una mina Claymore. Dani, ¿te acuerdas de las minas Claymore? Eso es de Metal Gear. Sí, es verdad. Las minas Claymore. Slake. Slake. ¿Cuál es la comida más famosa de donde viven? Uf, hay muchas. Hay muchas, Baudista. ¿De España o de la ciudad en que vivimos? Porque si es... Ah, el truquito del Dani. ¿Cuál es el truquito del Dani? Este. Dios. Puleame, puleame. Pues, amena, tenéis. Aquí tenéis. Cocidito. Si es del norte de España, cachopazo. Ah, bueno, claro. Cachopazo. El norte de España, cachopazo. Sí, sí. Tienes aquí también en España tortilla de patata. Muy rica. Paella valenciana. Dos y tres. Dani, aunque yo hable, tú sigue, que yo te sigo. Sí, sí, sí. Estamos ahí. ¿Dónde viven? Vivimos yo en Madrid. Y Dani vive en Gijón, pero es madrileño. Es un madrileño de pro. Dos y tres. Una, dos y tres. Vamos. Speedrun aquí. Porque aquí es seguro. Speedrun. Oye, Alberto está muy callado porque está flipando con nosotros. Estamos speedruneando de locura. Vale, yo derecha a tu izquierda. Una, dos y tres. Speedrun. Uy, uy. Vale, aquí espérate que no me acuerdo. Vale, de allí para allá. Sí, frente. Y de aquí para allá. Sí, sí, dale, dale, dale. Cuidado, eh, loco. Uy, 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 lo tengo. Vale, aquí tenés cuidado, eso. Vale, a esto acuérdate que ahí nos paramos y nos quedamos en la puntita. ¿Vale? De tres, la puntita. Una, dos y tres. ¿Puntita? Perfecta. Ven, ven, chiquitín. Y ahora a la tercera vamos al centro. Vale, al centro, nos quedamos en el centro, perfecto. Una, dos y después de esta. Vale. Tranquilo, tranquilo. No des tanto salto. Y aquí, igual, una. Vale, y ahora vamos con la chorra normal. Vale. ¿Sabes? En vez de ir entre medias de la chorra, vamos por una de las chorras. No, eso es difícil. No, no, al revés. Es lo mejor. Y saltamos, así, ¿ves? Y saltamos. No, que no, que no, que no, que se lía. Cuando termine la chorra. Yo creo que es mejor según empiece la chorra. Según empiece la chorra. Pero, vale, tú da la salida. Cuando tú digas que es contigo. Primera chorra, segunda chorra, tercera chorra. Vale, y ahora estamos aquí, en la esquinita. Saltamos. ¡Pero avísame! Tercera chorra, he dicho. No, he saltado porque me caía. Vale, vale. A lo mejor seguido, ¿eh? Escucha, creo que hemos avanzado. Bueno, no más que el otro día. No, aquí llegamos el otro día. Por aquí, por aquí, por aquí. El anillo único. De único, eh, ring. De único. De unique. No, la otra vez nos pasamos más, yo creo. Vamos de una. Yo te digo dónde nos caímos. Una, dos y tres. Vamos. Vamos, cuidado. Tubería malvada. Chorra con protuberancias. Venga, va. Vale, de una. Ahora viene el lasercito gracioso. Cajita. ¿Verdad? Vamos. Va. Y lasercito borde, eh. Espérate. Borde. Bordecito. Vale, paramos. Aquí era el mejor ceviche es el portuano de Veracruz. No lo sabemos. No lo sabemos, gente. ¿Cuál es el mejor ceviche? No lo sabemos. Eso es un trolling, eh. Ceviche portuano. Joder. ¿No? Puede ser, no lo sea. Mejor no, eh. Mejor no. Vale, ¿cuándo es, Dani? Vale. A la que vengan. Claro, cuando se juntan. Vale. A la siguiente, ¿vale? Venga, vale. A la siguiente, loco. Espérate y sin prisas, eh. No, no. Davis, no para. Para atrás, para atrás, para atrás. Cuando se juntan. No cuando se vayan. ¿Vale? Venga, esta. Ahora. ¿Qué más antes? Ah, bueno, bueno. Un poquito antes, a lo mejor. Pero un poquito antes, ¿no? Si es cuando se juntan, es cuando se juntan. Vale, vale, vale. Troll fijo. Me han trolleado. He sido troilleado, Dani. ¿Ha sido troille? Sí. Davis, que estamos aquí. Venga, bien, chicos. Vamos, The Subway Station. De una. Cuidado. No, 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 no. ¿Dónde vas? Vamos a tirarme, eh. Una. Pero luego, tírate por aquí, por las rampis. Una, dos y tres. Sé un hombre normal. No intentes hacer locuras. Aquí nos caímos la otra vez, yo creo. Por aquí, cerca. No, aquí yo creo que no, loco. Voy. 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 Cuidado, eh. Voy y me quedo. Te espero. Vale. Aquí, bordecito, la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Te quedaste muy atrás. Sí. Aquí como era, aquí la cagamos una vez, eh. Cuando se vaya la de la derecha es cuando empezamos a salir, ¿no? Cuando la de la derecha sobrepasa es cuando hay que salir, ¿no? No sé, a ver. Sería. No es troll, también hay chorizo portuano. No, cuando la de la derecha viene para acá. Sí. Cuando la derecha viene, o sea, está allí y sería ahora. Ahora, ¿no? Sería. Vale, venga, perfecto. Saltamos esa, saltamos en medio y tal, ¿vale? Vale, venga. Pero sin anticipar. Cuando empieza a venir. Yo voy contigo. Yo voy contigo, papi. No cuando esté yendo, cuando empieza a venir. ¿Vale? Venga, la próxima. La próxima, papi. Eh, y vamos. Vamos de una perfecta vez, tío. Muy bien, muy bien, tío. Cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Aquí, ole, ole, chicos. Bien, bien. Espérate, tío. Vamos. Venga, va, 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 va. Vamos. ¿Me subo aquí? Porque sí, ¿no? Aquí ve para adelante sin más. Ahora. ¿Y la derecha para qué es? Dani, ¿qué se hace en la derecha? Una trampa malvada. Ah, vale, vale. De malvada trampa. Aquí hay un truquito, Davis. ¿Cuál? No, no, no saltes. A la roca. Vale, vale. A la de tres. Una, dos. Espera, espera. Vale, vale. A la próxima. Una, dos y tres. ¿No sube? Ah, sí, sí. He subido. A mí no sube, tío. ¿Te puleo? Sí, puedes. Espera. Sí, sí. Pero déjame. Vale, estoy. Vale, y ahora ven por aquí. ¿Dónde? A la valla. Ah. Aquí, quédate aquí. Y ahora, ¿y por aquí? Y subimos, tío. Qué grande. Qué grande, papi. ¿Qué juego es? Chain it together. Lo pone en... Encadenados para siempre. Y ahora, por aquí arriba. Hola, soy un nuevo sub. Muchas gracias. Gente, ¿cuántos... Bauti, ¿cuántos... Eh... ¿Cuántos likes tiene... Tenemos en YouTube? Por favor, dínoslo, porque tenemos que fomentar ahí y que haya más likes, ¿eh? Aquí nos caímos, Davis. Es verdad, en la chorra. En la chorra con un huevo. Concentración, Dani. Aquí nos caímos. Aquí es donde llegamos, ¿eh? Aquí es donde llegamos. Sí. Davis. Davis likes, muy poco. Meter likes. Venga, aquí solo para adelante. Una, dos y tres. Vale. Vale. Y aquí salto, pero no pongas la cámara en cenital porque te hace el salto asqueroso, que es el que nos hizo. Vale. Aquí por la cámara un poco normal. Sí, te veo, te veo. Saltamos a la de tres. Vale. ¿Estás ready? Sí, sí, ready, ready. Una, dos y tres. Vale, estoy. Perfecto. Y ahora igual. Una, dos y tres. Estoy. Y ahora, espérate, saltamos y de una a arriba. Una, dos y tres. Somos 119 y hay 16 likes. No puede ser. No podemos ser 119 personas en YouTube y tener esos likes, ¿eh? Gente. Por cierto, estamos en Twitch. Quien quiera venirse por Twitch, pues aquí tiene su casita. Estará muy fuerte, ¿verdad? Magma y Albert. 23 likes. Bien, bien. Hay que llegar a los 100, gente. Hay que llegar a los 100 likes. Vamos a intentar ser reto. ¿De frente? No llegamos ni de coño. Nos caemos, ¿eh? Loco. Vamos a hacerlo bien. No nos vamos a caer, loco. Vamos a hacerlo bien. ¿No sabes dónde llegamos? Bueno, no. Vamos a hacerlo bien. Vamos por la chorra. Sí, vamos a hacerlo bien ahí. Sí, vamos por aquí. Aquí, si esto es fácil. ¿De esos cuántos son bots? No, no, no creo que sean bots. Simplemente paciencia. En YouTube, tío, no suele haber muchos bots. No suele haber muchos bots. Ojalá un millón de likes. Un millón de likes. Vamos a por ellos. Yo creo que por la izquierda, ¿no? A ver. ¿Cuál era la buena? No, no. Por la izquierda no. Hay que ir por la derecha, loco. Si por la izquierda, ¿por dónde hemos venido? No. Bueno, bueno. Vamos por aquí, ¿no? ¿Pero? ¿No? Bueno, bueno. Vale. Vamos por ahí. Mira. Vamos por aquí. 27 likes. Muy poco. Tenemos que llegar a 100. Mínimo, ¿eh? Bueno, aquí yo creo que no hay bots en YouTube. No hay bots. Donde hay bots es en Kik. Y ya ni bots. Ya dejaron de pagar a los bots. Ya no hay ni bots, ¿eh? Ya no hay ni bots. ¿Ves? Tenemos que haber ido por la izquierda. No, no pasa nada. Ahora saltamos. ¿Truquele? Vale. Pero saltamos de frente para caer en la chorra recta. Joder, fíjate, una divisa. Eres un genius. Efectivamente. Ahora hay tres. Una, dos y tres. Chorra recta. Seguimos. De frente y quedamos en la chorra recta. Venga, vamos. Vale. Seguimos por aquí, papi. Oye, Albert. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hoy? Estamos bien, ¿eh? Estamos speedraneando, Albert. Oye, Albert. ¿Dónde vamos? Aquí, aquí. Ah, vale, vale. Cuidado, loco. No te fíes, ¿eh? Que la chorra puede ser maligna a veces. No hay ventiladores malvados. Uy. Hay que pasar un ventilador malvado, ¿eh, Davis? Vale, no pasa nada. Uno y otro, ¿vale? Uno y otro, ¿vale? Sí, venga. Va muy despacio, ¿eh? O sea, hay que ser muy tonto para caerse. Qué presión. Vamos. Venga, va. Venga, seguimos, gente. Va, 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 va. Ya estamos, tío. Ya hemos hecho récord de speedrun. Flipando, Albert. Está diciendo que jugones. Madre mía. Uh, me has ahopado, macho. Ojo. Uf. ¿Me quieres enganchar? No. Me engancho. Así yo, engancharte. Vamos, chicos. Lo tenemos. Me tiro, me tiro, me tiro. ¿Me suelto? Oh. Vamos. Daniel, leo con tu voz. Mira cómo voy. Con tu voz. Me va mal, ¿eh? Me va mal. Me va mal la cámara, ¿eh? Sí, porque está subiendo mucho. Sí, hay veces que se va, ¿eh? Tío, es que ya llegamos a la estación. Subimos eso y ya no podemos… Y ya es muy difícil que caigamos al vacío, tío. ¿En serio? Tenemos que pasar unas pruebitas. Bueno, un poco de Grand Prix y ya llegamos a la estación, ¿eh? Venga, va. Vamos. Suéltate ya, suéltate ya. Venga, vamos. Vamos, aquí. Espérate, no veo. El árbol me tapa. Ojo, ojo aquí, ¿eh? Cuidadito. Vale, a la siguiente plana. Vale, a la siguiente planicie. Vale. Aquí hay que se ven las bebiditas. Vale, cuando quieras. Una, dos y tres. Va, vamos. Vale, vale. Está fácil, loco. Esto lo hacen hasta niños. Bebes. Espérate, a la siguiente. La próxima. La próxima bebé. La próxima… Va. Vale, y de una… Ole, a ti espera. ¿Qué buenos sois, locazos? Vamos, Valentine. Valentine's. ¡Viva los locazos! De una. Seguimos. Aquí hubiéramos llegado al otro lado. Ya le encontramos un… Vale, venga. Loco, si nos tiramos. ¿Qué haces? Loco, esto… Joder. Aquí no enganchaba la cadena. O sea, esto es más fácil de lo que parece. Es ir un poquito a la derecha. Por cierto, Valentine. Grande, mami. Aquí es ir un poquito a la derecha, loco. Y ya está, ¿no? Y vas controlando, ¿no? Y ya está. Y va pasando uno y otro. Vale. A ver, déjame controlar. Vale, perfecto. Vale, vas pasando. Y además, es casi de seguido, ¿sabes? Es más fácil de lo que parece. Esto lo hace hasta un bebé. Espera, espera, bebé. Vale, bebé. Perdón. Venga, comí tu bebé. ¡No, bebé! Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Una, dos y tres. Voy a comer empanadas de pescado. Una, dos y tres. Muy ricas. De pescado. La ira de pescado, muy ricas. Una, dos y tres. Nunca, en España nunca se dice empanada de pescado. Es curioso. Se dice empanada de carne, pero de pescado nunca. No, no digas eso que te habéis caído tres veces. Albert, no nos caemos hoy, tío. Hoy no nos caemos, tío. Una, dos y tres. Tenemos una seguridad hoy. Tenemos una seguridad. Ojo, el Dani es el bote infiltrado. La otra vez, es verdad. Hostia, ¿se acuerda de la otra vez? Una, dos y tres. Y una, dos y tres. Vamos. Vale, ahora el faranduleo. Vale. ¿Qué farandulea? Venga, vale, me tiro. Como un loco. Tírate, farandul. 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 Dame un farandula aquí. Farandula aquí. Vale, faranduleado. Faranduleado. Y faranduleado. Ya puedes bajar. Aquí los... Venga, vamos. Vale, adelante. Esto es muy fácil. Esto lo hace un bebé. Un bebé, tío. Un bebé. Un bebé. Otro bebé. Pero espérame a que esté... Otro bebé. Espérate. ¿Vale? Otro bebé. Nada, nada. Los tí... Venga. Cuidado, bebé. Sí, sí, sí. Bebé, bebé. Seguimos bebeando. Seguimos bebeando. Bebeamos. Bebeamos. Y somos genios. Genios. Va, estos. Seguimos, eh. Ojo, eh. ¿Dónde estamos ya, eh? ¿Qué? En 46 minutos, loco. Vale, vente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, tío? Es que la gente hace un truquito ahí. Va. Sube para arriba, tío. Es que la gente hace un truquito aquí, tío. Vamos a caer, lo saben, ¿no? Esto ya es vacío, eh. Pero si uno cuelga, el otro no cae. Voy yo. Voy yo, si quieres. No. Voy yo, eh. No. ¿Y qué hacen? Saltan de ahí, ahí, ¿no? Saltan de ahí y, claro, saltan ahí. A ver, déjame intentarlo. Se suben aquí. Quédate ahí un momento. No. Es que en cuanto le dé al botón, adiós. Nada, nada. La gente se sube aquí a la barrita. ¿Intentamos o qué? Que no sube. Es que no hace nada, loco. La gente se sube aquí a la barra, no sé cómo. Voy yo un momento. Déjame probar una cosa. Se suelta sin más, ¿no? Claro, es que no hace para arriba. Voy yo, eh. Vale. No, es que no hay ni un amago. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. La gente se sube. Bueno, locazo, es un placer como siempre. Me voy, Chaito. Muchas gracias, Tiki, por la suerte. Tiki. Va, dale. No, no, no. Loco, que estoy aquí. Estoy aquí. Pero vente, pero vente. ¿Cómo que dale? Si estoy a 20.000 metros. Pero quédate para que nos dé la esta, loco. Estoy despidiendo a Tiki, tío. Dando a los botones. Tengo aquí una string de... Tengo... Sí, pero así. Quédate así. Si tuvieras quedado así, ya está. Y te despides. Lo que te decía, que si no me estaba tirando la cuerda a mí. ¿De una...? Un abrazo, Tiki. Bien, bien, bien. Quédate, quédate. Va. Y gracias por la sub, tío. Gracias eso. Gracias por esa sub, tío. Si te quedabas hasta el final, a lo mejor hubiera habido sorpresa. Ahora, como veis, estamos liaditos. Así que nada. A otro día te toca sub. ¿Espera? Va. No, tío. Va justo cuando no, macho. Estoy haciendo todas... A tiempo, macho. Estoy yendo todas de seguido y tú no. Y justo esta, sí. ¿Esta sí o no? Ahora ya no, claro. Hay que esperar. Ahora sí. Bueno, Dani, los trenes malditos, macho. Facilísimo. ¿En serio? Uy, cada vez es aleatorio, ¿no? A ver. Uno. No mientas. Dos. Facilísimo. ¿Confías en mí? Vale. Ven cuando yo. Sí, claro. Ven, sin correr, sin correr. Vamos, de una. Qué grande. Es uno, dos, tres y cuatro. Cómo confío, macho. Cómo confío en ti, eh. Vamos, ya lo tenemos, chicos. Ya esta parte asegurada, eh. Oye, un kilómetro, eh. Un kilómetro cuarenta y ocho minutos, eh. Somos cracks. Y nos hemos caído dos veces tochas, eh. Sin contar el fail. El fail ha sido tres minutos lo que hemos perdido. Nada más. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos por arriba, que me gusta. Ah, sí puedes. Claro. No sé, golpeame porque yo no puedo, tío. Bajalo. ¿Estás? Va. Nos subimos... A ningún sitio. Vale, chorra plana. Aquí, cuidado, sin confiar. Esa parte de los trenes parece el Frogger. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Bien, a la jaula, maldita. Se caen, se caen. No, no nos caemos. No nos caemos. No nos caemos. Estamos haciendo un pedazo, gente, de... Oye, Dani. 172 personas en YouTube, eh. Y solo 27 me gustas. Gente. ¿Cuánta gente hay en YouTube? 172. Chicos, comenten en YouTube. Por cierto, y estamos en directo en Twitch. Veníos a Twitch y... Necesitamos gente que alguien se venga a Twitch. Esto es como el paraíso. No, no, alguien no. Hay 170 personas. 100 personas deberían de venir a Twitch. Guau. Les invitamos a jugar. Me he caído. Me he caído, loco. Salta bien. Te puleo. Espera que te puleo. Dale. Ya eres un experto en pulear, tío. Sí, soy un puleador, macho. Venga. ¿Te apuérdate de esto, tío? Aquí, saltar. ¿De una? Va. Sí. Esperamos aquí de una. Si es que esto para nosotros ya que es, tío. Vamos corriendo y de una. Sí, sí, sí. Si es que esto es la mayor tontería del mundo. O sea, es que esto para mí es de bebés. Vale. 33 likes. De una, de una, de una. Una, dos y tres. Venga. Si es que... No, no, de una. De pie. De una. Aquí de una. Si es que no... Que saltamos... De aquí, de una. Uy. Ojo, eh. Y aquí de una, de una, de una. Vale, ya vamos a... Vale, esta chorra es igual, eh. Acuérdate. 35. Bien. Ahí le di a me gusta. Saludos de Argentina. Oye, gracias. Muchas gracias. Saluditos. Vale, loco, controlando. Cuidado. Izquierda un poquito. Vamos muy bien, eh, Dani. Izquierda un poquito. Hostia, vamos allá. Tío, la parte esa, ¿te acuerdas que estuvimos dos horas? A que me la paso a la primera. ¿Te acuerdas? Esa parte mortal. Seguro, seguro. Mi vértigo y yo la estamos pasando muy mal. Dice Gerardiro. Al revés. Esto es para hacer terapia. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Chain It Together. Estaba con la cena. ¿Cuántas veces me han caído? Ni una, Albert. Ni una. Mira dónde estamos. Somos increíblemente buenos. Dani, piensa. Aquí, ¿cómo era? A la que viene, ¿no? No. Cuando viene la que viene, ya podemos empezar y nosotros, ¿no? Welcome to the... ¡Ojo! ¡Iván! Muy buenas, Iván. Dinos quién eres. Vaya nick largo, eh. Bienvenido, Iván 0, 0, 0, 0. Iván Junco. Iván Junco. A lo mejor es familiar de Desi, macho. Ojo. Dinos quién eres, de dónde vienes y lo mismo. ¡Vamos, papá! No. No, no. De Argentina, grande. Iván, pues bienvenido al canal. Bienvenido a locazos. ¿Qué tal estás? Dadle like, eh. Tenéis que darle mucho like a ese vídeo, al vídeo, gente. Vale. Devis. ¿Cuándo es? A ver cómo vamos. ¡España-Cevillo! Vamos. Mira, mira, esto va pa' ti. Esto va pa' ti. ¡Vámonos! Perfecto, eh. Va perfecto. Ojo. Momento tranquilo. Momento de cantar. Gente, escuchen. El Valentín ha canjeado la voz de David. Escuchen esta canción, eh. Para celebrar. Albert, lo siento. Yo también lo sufro. Tienes que hacer play-back, tío. Cada vez que salga tienes que hacer play-back. Porque esto, claro, la gente a lo mejor se cree que soy yo y a mí me perjudica. Tiene que quedar claro que es tuyo. Yo no estoy, yo no me responsabilizo de esto. El mejor canje. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Es que nos ha definido a la perfección. A ver, vamos a centrarnos. Venga. Bienvenido. ¿Es a la que viene? ¿Es a la que viene? Es. A ver, sería… Viene y vamos, ¿no? No, bueno, no sé. O cuando se junta, empezamos ahí. Ahí, sí. Cuando… Vale. Mira, sería… Ahí. Ahí. Vale, venga, a la siguiente. Ahí. Vamos, saltamos. Y va, sí, luego está chupado. De bebés. De bebés. De bebés. De recién nacidos. Venga. Nada más que nacen, el parto, les hacen esta prueba. Vamos, vamos, vamos. Vale, la tubería de Mario, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, es Pitronea. Vale, espera, que la cámara no me da. Va, va, va. De una. ¿Cómo detesto esa recompensa? No me digas, Albert, tío. Ganchito, que viene, que viene el ganchito, que viene el ganchito. Me tiro, me tiro, Dani. Tírate, tírate. ¿Cómo se llama el juego? China Together. De vista, ¿acuerdas esta? Encantados juntos. Chicos, ¿os acordáis de esta que sufrimos lo que nos está escrito? Esta es difícil, eh. Esta aquí fue de las partes más difíciles que he jugado. Es verdad, eh. Esto es muy difícil, eh. Y si nos caemos, caemos bastante, eh. Bueno, vamos a hacer la prueba del salto, loco. Íbamos viendo. Vale, vale. No, no, pero prueba, prueba. Prueba. Recto, recto, recto. No, esta no vale. Esta no vale, baja. Esta, ojo, eh. Esta. Uf, esta. A ver. No, yo apuraría más. Vale. No. Bueno, no. Esta, puede ser, ¿vale? ¿Tú crees? Vale. Sí, 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 sí. Si tú lo ves claro, espérate que me ponga rectito. Que no quiero ir mal, macho. Que antes iba mal. Vale, ahora estoy bien ya, eh. A la de... A la tercera, eh. Vale. Una. Dos. Y hasta que viene. Vale. Vamos. Segundo. Qué grande, Darío. Pero va muy justo, eh. Espérate, espérate. Hombre, que si va justo. Sua. Es que va muy justo. Vamos. Vamos, güey. Madre mía lo que nos tiramos ahí, loco. ¿Cuánto nos tiramos ahí, loco? No sé. Va, el tirón. Sigue. Ahí nos tiramos más de una hora, eh. Sí, sí, sí. Gua, chaval. Gua, chaval. Venga, a la siguiente. No. No, a la siguiente de esta. No, espérate. ¿Cuándo? Tú me tienes que ir más, tío. No sé si estás atento, si no estás. A ver, a ver. Esta no. La que viene. Va. Vamos de una. Cuidado. Cuidado el palo, eh. Vente. Casi una partida estuvimos, tío. Buah, esto es chubito, eh. Vale. A la de tres. Vale. Una, dos y tres. Vale, bien. Y ahora la escalera. Escadera, loco. Una, dos y tres. Ahí sobra. Va, vamos. Me vamos. Aquí facilito. Vale. Pero sin prisa. Eso es. Eso es. Como un lado. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Efectivamente. Vamos rectos. Va a ser una partida. Es que es verdad, eh. Buah, es que somos muy buenos, eh. Somos profesionales del Chainz, eh. Como lo hagamos. Gente, denle like en YouTube. Y vengan a Twitch los que les apetezca. Loco. Espérate. Es que no entiendo nada. A la de tres. Vale. Una, dos y tres. Es que va un poco justo, eh. Una, dos y tres. Ahora no, pero... No va tan sobrado, eh. No, es que va muy justo. La excavadora. Coge una máquina. ¿Quién la coge? ¿Se podía? Cuidado, ¿cuál eres tú? ¿Para qué? La excavadora. Ah, sí, sí. Tira por ahí. Por ahí arriba, loco. ¿Sabes que los speedrunners hacen esto así en excavadora? Nombre del juego, Chainz Together. Sin excavadora. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo pasan por ahí? Saltan ahí al lado. Saltan a la de abajo. Oye. Venga, dale, dale. Ujú. ¿Ya está? Mira, Davis. Vamos a esa de ahí y nos ahorramos eso. Vale. Perfecto. Nos ahorramos el palo, loco. Sí, sí, sí. Claro. Davis, esta era la mortífera, ¿te acuerdas? Es verdad, tío. Aquí estuvimos no una, sino dos horas, gente. Dios. No. Espera, mira, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, ¿la ves? Saltas aquí. Vale, vale, venga. Saltas aquí. Va, siguiente. Vale. Vale, esperamos. Siguiente. Vale. Vale, siguiente. Vale. Vale, espera. Salta aquí. Vale, saltamos aquí. Siguiente, voy, voy. Va, ya, tirón. Es que me da un asco eso. ¿Dónde vas? Eres un no pro. Ah, vale, perdón, perdón. No pro, dice. Ujú. Vale, uf. Vale, esto no me acuerdo cómo era. ¿Saltamos a la segunda o...? Primero, sí, sí, después del primer palito. Esto era salto ese y luego, bueno, vamos a intentarlo, chicos. Mira, que os habéis pillado claro la prueba de conoce de Ligas. Claro, para probar el No Man's Sky, tío. Cuando digas, Dani, ¿eh? ¿Hay que ir tirando para la derecha o a la izquierda? Aquí a la izquierda. Vale, venga, va. Una, dos y tres. Fácil, loco. Está tirado esto. Esto es para bebés. Vale, al borde. Y ahora aquí irá a saltar y hacia dónde? Hacia la derecha. Eso es. Dos y tres. Vale, ya lo tengo. Ah, bebés, bebés. Te espero aquí en la guardería. Te sigo esperando en la guardería. Y va. Chicos. Chicos. ¿Qué decías, Albert? ¿Qué decías? Albert, cuéntame. Pues aquí estuvimos dos horas, efectivamente. Dos horas. Buah, chaval, la bachatita, ¿eh? Chatita, ¿eh? Chatita, ¿eh? En una noche de fiesta. Hay agua ahora, ¿no? Creo. Espera, tú por aquí. Al final. Bien divertidos. ¿Y lo mantengo? No, no lo puedes mantener, Albert. Somos increíblemente buenos, tío. Somos muy buenos ya, tío. Fíjate dónde estamos, Albert, tío. Ah, ¿esta gira? Cuando digas, ¿eh? ¿Se aleja o es tramposa? No, es que tenemos que esperar a que venga lo otro. Dani, la otra plataforma, espérate. ¿Sabes lo que te digo? Ese está todo el rato, ¿no? Vale. La de la urba. Vale, vale. Esperamos un poco. Albert, di la verdad. Somos unos speedrunners. Vale, vamos subiendo, loco. A la siguiente. Vale. Vale. ¿Vale? Vamos. ¿Y saltamos ya? Sí. Ayúdame. Ayúdame otra vez antes, ¿eh? Ya, lo siento, tío. Salta como muy tarde o no sé qué mierda. Y es de aquí a allí. ¿Dónde? A la de tres, a la que viene. ¿Pero dónde, dónde? Que no sé dónde es. A la otra plataforma que viene, la ves. Pero cuando venga, ¿no? Claro. Vale, vale, pero espérate, ¿eh? Una, dos y tres. Que es que no la veía, macho. Y ahora esperamos. Y ahora en la parte del imán. Las bolas esas las pasamos de una. O sea, que... Mira la ciudad, tío. ¿Eso qué es? ¿Madrid? Sí, es Madrid. Ah, las bolotas, es verdad. Buah, chaval. Ah, vale, vale. Ah, ahí el pasito de negro. Yo he hecho la normalita. Te espero. Cuidado, despacito, espérame. Una, dos y tres. Cuidado con irse para atrás, ¿eh? Acuérdate. Una, dos. Te espero. Dos y tres. ¡Key Cake! Aquí es súper santo, ¿eh? Sí. Espérate, Key Cake, bienvenido. ¡Key Cake! Estamos haciendo split run. A la y tres, ¿eh? Una, dos y tres. Vale. Bebes. Una, dos y tres. Bebes. Y de una. Bebes. Bebes, aprendidos. Aquí es... A ver. ¿A cuál podemos ir? ¿Eh? Aquí cuántas hay de seguido? Tres bolas, ¿no? Tres bolas, sí. Hay que ir a la tercera, loco. Y nos quedamos ahí en el medio. Vale. A la siguiente no. Espérate. Vale. A la siguiente tampoco. ¿A la siguiente? ¿Qué hay que haber dicho a esa? ¿A la siguiente? No. A la siguiente. Vale. No, no, espera, espera. Mira, es que tengo la cámara para ver exactamente dónde es. Esta no. Tres, tres bolas. A la siguiente. Vale. Ya, ya, pero lo tengo aquí para que no me caiga. Vale, aquí... Lo mismo. Tres bolas. No, aquí son... Todas. Aquí es una. ¿Cómo una? A la siguiente, vamos. Una bolita. A la siguiente es otra... Otra bolita. A la siguiente, venga. Vale. Va. ¿No está? Y ahora es para adelante del todo. Del todo, vale. Cuando tú digas. A la siguiente. ¡Wiu! Vamos. Les queda una vida y una muerte súbita. Vamos. Tío, ten cuidado que el micro está pegando unos saturones. ¿Mejor? Vale, vamos. Un descansito de música, gente. Un descansito, sí. Vamos con la tranquilidad, ¿eh? Tenéis que ir a por la viga y luego subís al palo. Yo iría de frente. Es verdad. Tenemos que ir por la viga y luego nos subimos. Es verdad. Claro, si eso es lo que hicimos la otra vez. Vale, es verdad. Pues mira, le he entendido a Jesús Rodríguez y cuando digas, ¿eh? Vale. A la siguiente pasada, ¿vale? En cuanto pase, vamos, ¿no? Sí. Vale. Va. Y subimos aquí. Grande, grande, fácil. Vale, vale, vale. Y vamos a... Vamos a andandito. Tranquilo, sí. Con la calma, ¿eh? Ten cuidado que se va moviendo. Oye, chicos, gracias por darnos... Cuidado, loco, ¿eh? Por darnos consejitos. ¿La siguiente? Sí, a la que pase. Venga, va. Va. Venga, una, dos y tres. Va, esto es fácil, va. Va, dos y tres. Speed. Vale. Sí, 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 perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, aquí la trampa. ¡Uh! Increíble, ¿eh? Davis, escucha. Vidas al máximo. ¡Ojo! No pasa nada. Oye, muchas gracias, Magma, ¿eh? Grande Magma, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Aquí regalan subs, ¿eh? Grande, aquí casi jugamos con Magma. Vale, aquí es una, dos, tres, cuatro y pista, ¿vale? Vale, tres. Una, dos y tres. Una. Una. Aquí. A la otra. Vista cenital, loco. Vista cenital. A esta y a la pista. Y ahora esta. Vale. Oye, es increíble Speedrun, ¿eh? Sí, vamos por aquí. El ruido todo. Pero aquí se escucha mucho mejor, chicos, y se ve mejor el stream. Y además tenemos una comunidad de gente tan maja como Magma, como Valentine, Albert, que están aquí a tope. Y muchos más. Y muchos más. Estás atentos en YouTube que regalan subs en Twitch, ¿eh? Ojo. Dani, vamos ya. En serio, que yo iba muy despacito porque te veía muy atrás. David, si te has caído tú, pedazo. Pero me he caído porque te veía muy atrás. Que no, si iba delante de ti. Si voy delante de ti. Ah, vale, vale. David, que no. Que eso es lo... Vamos. Voy atrás, dice. Y mira dónde va. No sé ni dónde está. No le veo. Voy a quedar muy rápido ahora. Voy como antes. Venga, va, 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 va. Va. Aquí el imán. Aquí tenemos que... ¿Qué había que hacer? El imán maldito nos lleva y nos deja allí. Vale. Y no moverse, ¿eh? No, no, no. No, no, no. David, no te piques. David. David, David, David. Ahora, nos coge otra vez. Te coge dos veces. Es una mentira. Ahora, quédate. No te muevas. No hay que tocar nada, ¿eh? No. Si es que cuando no tiene razón no la tiene. Es verdad, eso es verdad, ¿eh? Tú estás súper bien, ¿ok? Espero que no se vayan cuando ni un pedazo. No sé. Hablan cosas muy raras, tío. Qué rico se mueven. ¿Cómo? Venga, va. Nos movimos bien rico al ascensor de tu bebé. Vamos. Vamos a ir subiendo posiciones. 1300 metros en una hora, ¿eh? Chaval. Qué locura. Es que es total, ¿eh? Es una locura. Es que somos muy buenos, tío. Es que esto es así. Esto es así. Tío, es que aquí estuvimos... Aquí fue el sexto día, ¿eh? ¿Te acuerdas? Iba aguantando las vidas para... ¿Pero te imaginas que no le pasamos otra vez? No creo, ¿no? Hoy, de una. ¿Te acuerdas, tío? Aquí vino Antonio Esquivias. Speed y Kai. ¿Te acuerdas? Que hablamos aquí de lo de Speed y Kai. Sí, sí, sí. De encadenarnos. Vale, ¿cómo era esto? Tú saltas a esa. Y tú saltas a la siguiente, ¿no? Salto. Hasta que uno no salte, el otro no se mueve. Uno salta, ¿eh? Porque si no, se va, la verdad. ¿Vale? Bien pegadito a la izquierda para la cuerda. Sí. Primero salta uno, primero salta otro. Perfecto. Gracias, Jesús. Jesús se lo sabe bien, ¿eh? El juego este, ¿eh? Sí. Está ahí Jesús ahí dándonos... Está a tope, sí. Y ya está. Vamos. Sí, aquí dijimos lo de hacer la vida real. Cuidado. Sí. Cuidado, loco. Vale. Te espero. Vamos a esperar. Aquí estábamos muy desesperados también, macho. Sí. Aquí tuvimos alguna... Sí, aquí algún encontronazo. ¿Aire acondicionado? Y recto. Perfecto. El parkour. Es que esto es una locura, tío. Vale. Aquí nos... Ah, aquí. Nos subimos al penín este. Al penín, sí. No, no, al penín. Al penín. Vale, vale. Vale. Esta que viene, las siguientes tienes. Va. Perdona. Espera. Mejor, mira, subir. Vale, no, no. Si pasa eso, no me importa. Vale. Esta no. La que viene, ¿vale? Estás temblando. No, no, no. Venga. A esta no. A la que viene. Vale. Va. Vale, vamos. Y aquí subimos aquí. Cuidado, ¿eh? Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Cuidado, no nos adelantemos. Vale. Nada, nada, vamos perfectos. Perfecto, papi. Una de una de una. Vale. Me subo por aquí porque me apetece. Pero ¿cuánto lleváis con este juego? Lo hemos dejado unos días, pero es que nos mola mucho, tío. Que somos unos viciados del China. O sea, nos lo pasamos en días. Tardamos días en pasárnoslo. Estamos modo speedrun. Nos flipó tanto que queremos pasárnoslo en un speedrun. Y esto es uno de los intentos. Últimamente. Nos hemos caído solo tres veces, ¿eh? Lo que llevamos de juego cuatro. No lo sé. Joder, la maldita música, Dani. ¿Te acuerdas? Coger la ala. No nos gustan las alas. Vamos sin alas. Las queremos piernas. Vale, aquí rápido, ¿eh? Speedrun. Vale. Va. Va, va, va. Speedrun. Va. Speedrun. 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 Me he quedado. No pasa nada. No pasa nada. Mi amigo. Speedrun. 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 Vale. ¿Es el mito que te gusta? No, porque puede ser trampa, ¿eh? Vamos del tirón, ¿no? No, que puede ser trampa. Espérate. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, pero no te quedes tan atrás. Vale, vale. ¿Y esto? Una, dos y tres. Vale, papi. Mira, el helicóptero. ¿Te acuerdas que nos tiramos al helicóptero? Es que hemos pasado tantas cosas. Cuidado con la chorra, ¿eh? Y aquí el puzzle. ¿Te acuerdas del puzzle? Puzzle, macho. Qué tiempos, ¿eh? Uf. Guau, aquí el puzzle es... Loco, nos subíamos al tejado. ¿Te acuerdas? ¿Aquí? Sí. Yo creo que sí. Vale. Nos subíamos allá. A la barrita, la de tres. Sí, sí. Nos empezamos a la barrita. A esa barrita. Sí, una, dos y tres. ¿Qué ha sido eso? Dios, chaval. Ahí Dios nos ha cogido de aquí. Dios y ha dicho, venga, anda. Bueno, Dios y yo. Porque es que yo me he subido. Pero a mí me ha hecho como un looping. Dios también ha hecho su aparición. Sí, sí. Es que ha hecho una cosa súper rara. Lo que pasa es que me ha dado tiempo justo a engancharme a la tubería y a saltar. Qué buena, Davis. Espérate, espérate. Davis, Davis. Puto Davis. Vale. Una, dos. Va, va, perdona. Va, va. Traejar, traejar. Es que esto de bebés, tío. Están de bebés este juego. Davis, ¿esto lo hago capturita o qué? Es verdad, esto es una mierda, macho. No, esto hay que hacer captura, eh. Bueno, más o menos lo sabemos, ¿no? Espérate. No, esto hay que hacer captura, 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 no, esto hay que